Vale chicos, me he tocado dar el corvo. Es un juego que se juega con la palma de la mano abierta, ¿vale? Eh... Ya vamos a jugar para ser de línea roja. Me parece que hay que jugar, no estoy seguro. Y vamos a hacer cuatro equipos... Bueno, muchas veces damos 32, pero como sigue esta edición, estamos 31. Un equipo aquí 8, ahora que salgo ya los números para... Distimular aquí, por favor. Vale, como dice este juego, con la palma de la mano abierta, nuestro equipo va a meter el gol y la voy a tirar al contrario, ¿eh? Establecido a... Uno, solo se puede golpear una vez seguida. Como normal establecido, que si el balón pasa por todos los integrantes del equipo, el gol suma doble, ¿vale? Eh... Si metemos con la cabeza suma doble, y para funcionar el juego, no se puede tapar a más de 5 segundos. Tampoco se puede estar en el área a más de 3 segundos seguidos. Eh... No se puede pegar al balón con el puño, ni con piernas, ni con empujones, ¿vale? Así que vamos a hacer dos partidos de 5 minutos, y se jugará ganador con ganador y perdón con pelador. Y listo. Y ya estás. 1, 2, 3, 4, 1, 2.... 1, 2, 3, 4 ¡Laura! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Andrea! ¿Viste eso? Sí. Y otra pregunta. He intentado hacer las tablas, pero están bloqueadas. No se pueden meter. No, no se pueden meter. No, no se pueden meter. Lo azul está desbloqueado. La fila... No hay que coger. ¿Y si me traes la azul se cambia la tabla azul? ¿Sí? Sí, sí. Vale.